Cambiando de tema y nos vamos al futsal, les contamos que los pioneros se impusieron por 7 a 4, Deportivo Oberal, en una fecha madre, siempre emocionante, futsal. Bien, aquí estamos de nuevo con ustedes y ahora nos toca irnos hasta la Viena con Sergio Moreno, con el futsal. Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo, un enorme placer estar contigo. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo para ti y para todos los amigos de Central Deportiva. Hace unos minutos, Universitario Pioneros derrotó por 7 a 4 al conjunto de Oberal y ya estamos con la entrenadora del conjunto crema, Vivian Aires. Bueno, Vivian, en primer lugar, felicitaciones por esta victoria. Sé que es un regalo de cumpleaños porque ayer estuviste cumpliendo años y obviamente una victoria importante porque derrotan a un equipo que venía dando la obra en este torneo como Oberal. Sí, definitivamente una victoria importante. Estaba siendo la Cenicienta, no la Cenicienta, sino el equipo sorpresa en el campeonato. Nosotros veníamos de ganar los dos últimos partidos. Nos hemos ido asentando poco a poco en el campeonato. Y era, para mí, este es un partido de quiebre. Teníamos que ganarlo sí o sí. Al margen del equipo que fuera el que estuviera al frente, teníamos que ganarlo para ganar estabilidad y, sobre todo, ganar tranquilidad. Y que los dos primeros partidos no hayan sido casualidad, sino resultado del trabajo que se viene haciendo. Porque había mucha gente de la U que se preocupaba de las primeras derrotas. Sin embargo, paso a paso, poco a poco, está cuajando el equipo. Sí, no hay que olvidar que este equipo se forma un poco menos de dos meses antes de que empiece el torneo. Los chicos recién se van conociendo. Tuvimos algunos partidos de práctica, pero tú sabes, al inicio del campeonato y nos tocó con equipos difíciles como R y R y Primero de Mayo, que venían de ser el segundo y el tercero del año pasado. Así es que no era perita en dulce. Pero, por una parte, yo prefería jugar con los equipos fuertes y no con los equipos que estuvieran, digamos así, igual que nosotros, porque veníamos sin estar asentados, sin estar cohesionados, digamos así. Y, bueno, me iba a dar la facilidad de que no importaban, eran puntos que en el partido, que en el papel teníamos, que podíamos perder, ¿no? Así es, Vivian. Y hoy día vimos a un equipo de universitario que de arranque salió con todo, al igual que Oberal. No salieron a esperar, a especular. Y eso, bueno, jugó a tu favor porque el equipo contrario rápidamente se llenó de faltas. No solamente de faltas, sino también de desesperación. Sí, bueno, yo había hecho un análisis del equipo, no te voy a decir cuál, se planteó el partido. Yo les dije a los chicos, si hacemos las cosas como las vamos a plantear, porque al margen de lo que un entrenador les puede decir a ellos, cualquier sistema, cualquier estrategia, no va a resultar si es que los jugadores no lo ponen en... no lo echan a... no lo realizan, ¿no? En este caso ellos lo han realizado. Hubieron algunos errores que nos costaron los goles, pero es parte del juego. Pero, bueno, se estudió mucho al rival y el resultado es que, bueno, la tincamos, ¿no? Y has sacado, ¿no?, en tus cuentas a un nuevo goleador, Cristian Gómez, cuatro tantos en un solo partido. Sí, este... Cristian es un chico que... yo se lo he dicho a él, él llega casi al último y la verdad casi no iba a estar en mis planes porque llega tarde, pero vi algo en él que me gustó y que lo tiene sobremanera y es que tiene demasiada, diría, actitud, ¿no? Tiene mucho punche, demasiado, diría yo. Entonces dije, no, este jugador es el que me va a hacer mi pulmón, el que me va a correr más y es más, es uno de los jugadores que normalmente está más tiempo en el campo, ¿no? Así es, Vivian. Obviamente faltan partidos por venir y esto cada vez se va poniendo más difícil, ¿no? Porque hay una lucha entre todos los equipos por quedar entre los cuatro primeros. Por supuesto, ¿no? Ahora esto recién empieza. El haber ganado hoy día no quiere decir que ya estamos libres. Se nos viene AFA, se nos viene Panta, son partidos muy, muy difíciles. Pero lo que nos da simplemente es confianza, ¿no? Trabajar con más seguridad, que ellos crean ellos mismos que son capaces de hacerlo, que con trabajo se pueden lograr las cosas, ¿no? Y básicamente es eso. Nosotros no creemos que ya somos campeones con esto, para nada. Hemos empezado el campeonato. Jorge, tú lo conoces, sabes cómo es, es muy apasionado. Él dijo, vamos a ir a campeonar. Él le dije, no, un ratito. Primero veamos cómo vamos. A medida que vaya campeonato, vamos a apostar por tratar de entrar a la Liga. Hoy te puedo decir que estamos para pelear y entrar a la Liga. Y ya cuando estemos en la Liga te podré decir si estamos para el campeonato. Por ahora, no. Un gran regalo de cumpleaños que te han dado tus muchachos. Por supuesto, ¿no? Ellos, este, yo le dije, si no me dan ese regalo, porque no me han dado ni un caramelo, por lo menos regálenme el triunfo. Así es que por lo menos lo cumplieron. Gracias, chicos. Ahí estaban las palabras, Jorge, de Vivian Aires. Técnica que queda, bueno, bastante feliz con él. La victoria de su equipo universitario 7 a 4 frente a Oberal. En unos momentos va a jugar la gente de Dinamo frente a R&R. Que de ganar, R&R va a ser el único puntero y el único equipo con puntaje perfecto en esta división de Nor. Adelante, Jorge, ahí en estudios. Bien, listo, gracias. Un saludo, transmítele, por favor, a Vivian Aires. Dejamos el futsal y ahora hablamos de Real Madrid.